Atención pueblo dominicano, el 26 de enero es el día del nacimiento del padre de la patria, no otro día. Invitamos al pueblo dominicano al Parque Independencia, donde exigiremos que se abra la puerta del Baluarte Nacional. 11 de la mañana, trae tu bandera dominicana. Invita, Movimiento No Tenemos Miedo RD, Grupo G10, Santiago 3030 y todos los grupos patriotas que deseen participar. La patria nos necesita a todos. Dominicana, fuerte y valiente. Dominicana, fuerte y valiente. Gracias.